Bienvenidos comunidad futbolera al tercer y último capítulo de este versus de comida de cancha mi nombre es el laucha de locos por el asado y hoy arrancamos con mate porque porque vamos a hacerle honor a uruguay la final de la conmebol sudamericana este 20 de noviembre se juega en uruguay y como todo en uruguayo el mate está en todos lados si ven un uruguayo que no tiene un termo bajo el brazo y un mate en la mano desconfíen desconfíen que soy uruguayo es verdad que en la argentina también se toma mate en el sur de brasil también se toma mate pero en uruguay distinto me parece no para mí la gran diferencia de uruguay es que cada uno tiene su mate quizás en la argentina se comparte un poquito más el mate la pandemia cambió un poquitito la cosa y ahora hay mucha más gente con su propio mate aquí en la argentina pero bueno mate afuera porque hoy no vamos a hablar de esto ahora nos vamos a abrir una cervecita y vamos a probar la comida de cancha uruguaya la verdad que no estuve allá no tenemos un corresponsal que fue uruguay porque la final es ahora el 20 de noviembre y todavía no pasó pero si sabemos que uno de los sándwiches más populares y tradicionales del uruguay es el chivito se preguntarán qué lleva el chivito bueno hoy se los vamos a mostrar y también participa también forma parte del duelo de la votación del versus ya vimos el cachorro quente de paranaense ya probamos la lingüenza de braganza de bragantino y ahora nos falta el chivito uruguayo para que ustedes voten al mejor sándwich de cancha la mejor comida estadios de esta final de la congobol sudamericana vamos a arrancar acá tenemos la carne la proteína que se utiliza para nuestro lomito a diferencia de los otros dos sándwiches que probamos es de res así que no tenemos cerdo en esta receta salvo por un jamón la característica del chivito es cortes de lomo de solomillo muy muy finitos hechos a la plancha todo lo que es de cancha generalmente se hace a la parrilla o a la plancha por eso seguimos con esta modalidad de cocción porque es súper rápida y súper práctica vamos a comenzar por cortar nuestro solomillo en finas fetas de aproximadamente 1 a 2 centímetros y de acá así nomás nos vamos a la cancha ustedes recuerden que pueden votar al sándwich ganador en este duelo de fútbol y comida acá en los comentarios y de paso metanle un me gusta al vídeo porque la verdad que venimos haciendo contenido hermoso a lo loco solo para ustedes como cualquier sándwich el pan es lo fundamental por eso nosotros vamos a comenzar por tostar nuestro pancito generalmente se usa una figacita o un pebete nosotros vamos con la figacita esta vez con un poquitito de aceite lo doramos a la plancha y lo dejamos ahí para que siga calentando ahora vamos a cocinar nuestra carne esta cortada bien finita con lo cual cuando la tienen a parrilla metanle un poquitito de sal y bien ven que le sale jugo por encima la dan vuelta yo calculo que en unos cinco minutos como mucho la vamos a tener lista siete si la quieren más cocida pero no la pasen porque es una carne muy magra la del lomo la del solomillo luego vamos a cocinar nuestro jamón y queso como lo hacemos esta es una técnica mágica que utilizan los uruguayos básicamente envuelven el queso en el jamón para que se vaya derritiendo pero no se esparza por toda la plancha para mí es una idea hay que tener un premio me llaman esos premios que ganan la gente inteligente premio nobel premio nobel del jamón y queso se lo gana la gente uruguay y por último vamos a hacer que es lo que todo sándwich tiene que tener exactamente dos huevos a la plancha hermosamente hechos para tirarle arriba del sándwich cuando tengamos todo cocido lo armamos y le cuento que más lleva este sándwich que también pelea por el duelo de comida de cancha así que voten acá que tenga más comentarios el que tenga más comentarios y más me gusta va a ganar este duelo así que ya tenemos el capítulo de paranaense el capítulo de beragantino y hoy el capítulo especial uruguay que sigue con este chiquito y ¡Gracias! Ahora si, el momento del armado Pan, base de mayonesa Un poco de verde, un poco de lechuga Tomate Mentamos con sal Vamos con nuestra carnesita Entre jamón y queso Nuestro huevito Y para terminar Unos morroncitos Hicimos asados Y al polvo Con oliva y agua ¡Cerramos! Y vamos a la mesa a probar Llegó el momento más hermoso Como siempre digo, más difícil Porque estos sándwiches de cancha son difíciles de comer Miren lo que es esta bestialidad Le pusimos mamá frita porque chivito va con frita Obviamente Si, patrón, no te enojes Ahora te vamos a dar de comer, vos también tenés carnecita Vamos a probarlo Este sándwich en Argentina también es conocido como el lomito Es un clásico también acá Pero en Uruguay muchísimo más Está re caliente, está re hermoso Vamos a ver como lo comemos esto Porque... Bestialidad total ¡Vamos! 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 Es un sándwich que no falla, chico Es imposible que te lo den mal Primero en Uruguay Lo deciden El que tenga más me gusta y el que tenga más comentarios Va a ganar este duelo hermoso De comida de cancha Que se cierra el 20 de noviembre Con la final de la Comebol Sudamericana ¡Uff! Va a ser un partidazo Pero este duelo también está bastante, bastante jodido y peleado Así que no se cuelguen, dejen su voto y su comentario Y si no pueden ir a la cancha Y si no pudieron ir a Baraganza Si no pueden ir a Coritiba Y si no pueden ir a Uruguay Ponen estos sándwiches en su casa y voten igual Nos vemos en la final Con un partidazo Y seguramente comiendo muy, muy rico ¡Gracias!